Malva Malvina Malva Malvina Malva Malvina Vivirá que a los hombres se lo piense, caprichosa es esa niña. Se vistió de intervinencia, de un grito de independencia, y al mundo se aventuró. Si fue a Puerto Rico, no sé, si fue a Buenos Aires, no sé, si fue a Maracaibo, al mundo quizás vuelva pronto, tal vez. Si fue a Bahía, no sé, si fue a Sao Paulo, no sé, si fue a Paracaibo, al mundo quizás vuelva pronto, tal vez. Si fue a Puerto Rico, no sé, si fue a Buenos Aires, no sé, si fue a Maracaibo, al mundo quizás vuelva pronto, tal vez. Si fue a Bahía, no sé, si fue a Sao Paulo, no sé, si fue a Maracaibo, al mundo quizás vuelva pronto, tal vez. Si fue a Puerto Rico, no sé, si fue a Buenos Aires, no sé, si fue a Maracaibo, al mundo quizás vuelva pronto.